Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Pongan cuidado, les voy a contar, como es mi vida y mi forma de actuar Me gusta el baile, me gusta cantar, quiero a mi gente y mi pueblo natal Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción La luz que alumbra es la que va adelante, con paso firme yo me fui detrás Siempre admirando a los grandes cantantes, con la esperanza de poder llegar Dios te agradezco lo que tú me has dado, el don divino de poder cantar Me has dado todo lo que yo he deseado, amor del vuelo no te pido más Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Prende la radio, te tengo notición, llegaron los más grandes con su nueva canción Corta, te tengo notición, llegaron los más grandes con su alta Y desde el fondo de nuestro corazón Va para todo el mundo nuestra bella canción Público bueno que nos ha aplaudido Por eso eternamente Vivimos agradecidos ¡Ay! Yo bailo de todo Pero el merengue es el mío ¡Ay! Y tú, y tú, y tú Y en la radio está sonando El noticio Todos se lo están gozando El, el noticio Y de aquí yo voy bailando El, el noticio Y yo lo estoy escuchando El, el noticio ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Qué merengue! Rosario No va a estar de acuerdo a los rosarios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Boda! ¡Oh, oh, Vito! Oye mi pianito ¡Vito, güey! ¡Ya! ¡Mira, mira! Y en la radio está volviendo El noticio Todos se lo están gozando El, el noticio El, el noticio Y de aquí yo voy bailando El, el noticio ¡Todo el mundo vacilando! El, el noticio ¡Eh! 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 El, el noticio Y desde el punto de nuestro corazón Va para todo el mundo Nuestra bella canción Un público bueno Que nos ha aplaudido Por eso eternamente Vivimos agradecidos Vivimos agradecidos ¡Eh! Gracias por ver el video.